¡Ja, ja, ja, ja! Man, la gente se muere su... Hola, bueno, estamos aquí con Rammus. Y nada, voy a hacer level 2 gank en medio porque... bueno, skin de King Rammus, bla, 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 bla ya lo mostré en el este anterior, no es como mucha novedad. Voy a hacer level 2 gank en mid. Le he pedido a la botlane que me pulle lindo porque necesito... para hacer level 2 gank en mid, necesitas sí o sí que te pulleen bien porque si no... no puedes hacer el gankeo bien porque de normal la gente con... bueno, es que tienes que darte la W a nivel 1 para poder junglear. Y si yo quiero gankear nivel 2 en medio, tengo que darme punto en la E porque es la más útil de las 2 horas de junglear, así que, bueno, ya te haces la idea. ¡Qué wea! ¿Este loco se esperaba mi gank? ¿Cómo? ¿What? ¿Se lo esperaba? ¿Qué wea acaba de pasar, Julio? Dime que tiene teleport... no, no tiene TP. La wave se queda del culo. No, man. Se va horrible. Nah, me lo quedo yo. Si me quiere flamear luego por algo que lo haga, pero... no, no tiene sentido el flame. Es como... Simplemente la oleada se quedó del culo. Del culo en extremis. Pues nada. ¿Salió mal? No. Ha sido un 1 por... Un 1 por... 2. Pero la oleada del Ryze se quedó extremadamente mal y estaba obligado a empujarlo porque si no Ryze iba a perder mucho más minion de lo que... de lo que iba a ganar. Así que... al menos se llevó las 2 kills y por eso le sale rentable. Pero por oleada y eso... No, no. Ya os digo que no le sale muy rentable. Vale, me hago esto rápido y voy a intentar de vuelta gankear medio porque si dejo la midlane así lo más seguro es que vuelva a morir muy rápido el... el compañero. Sí, de hecho parece que se va a morir. Pero no tiene flash ni ignite el otro así que no creo que muera. Bueno, yo estoy por aquí para hacer el try. Pego un montón. Un auto más. Pego una barbaridad. Es que... Rammus en sí no es un personaje que tenga muchísimo daño. Pero lo que pasa es que es un muy buen personaje a la hora de cargarse a personajes AD. Así que básicamente me lo follo. Cuando activo la W gano un montón de armadura y no puede hacer absolutamente nada. Así que lo único que hago es hacer mi trabajo y ya está. No tiene counterplay en ningún aspecto así que yo me voy tranquilito. Acabo de ganar... La midlane la acabo de ganar durísimo. No tiene nada que hacer el... el esta así que puede jugar muy tranquilo el Ryze si juega bien. Y yo creo que ya. No voy a preocuparme por los cangrejos porque lo más seguro es que a Mumu los ha pillado los dos así que es una tontería ir a revisarlos. Y... Nada, voy a junglear normal y me voy a poner fuerte por otros lados. Ves, es que solo con ver eso ya sé ya sé el tema. Solo con ver que le dio a la planta y ya sé que ya ya se hizo cangrejo. Así que es una tontería simplemente no es una tontería revisarlo. No me merece mucho la pena. Igualmente voy a echar el ojo puro para colocar el ward y que no se haga un dragón tan de free. Pero esto está mega hecho, ¿veis? Es como... Si no estaba hecho es porque la Mumu era terriblemente malo. Pero terrible, terrible. le hice mierda pero no puedo contra el otro. Nautilus Gap Nautilus Gap eso fue Nautilus Gap hay que admitirlo. Es como... La play era buena la pelea era buena la situación era buena era todo bueno. En plan... Esa pelea la ganábamos 100% si no fuera por el Nautilus. Simplemente vino el Nautilus y ganó la pelea. Y eso es una de las cosas que me da mucha rabia de... del rol de soporte. Si el Nautilus viene ¿por qué tú no? Porque estás dejando la de carry solo. ¿Sabes? Es como... Si el carry del equipo contrario tiene el tiempo para venir ¿cuál es tu excusa? Porque realmente no hay ninguna. Es simplemente un no fui porque no. Ese es el problema. Ese es muy bueno. Es nivel 6 el otro loco pero creo que va a dar un poco lo mismo. Hay que darlo todo. Voy a morir aquí. Pero... Hay que darlo todo no quedaba otra. Había que darlo el 100%. Había que dar el 100% ahí o morir. Bueno, parece que morimos. Así que... Mala cueva. Pero bueno, yo lo di todo. Yo di todo lo que podía y más. Ok. Igual no ha salido mal. Robé dragón. Robé dragón. Me llevé una kill. Me llevé una asistencia. Y saqué un montón de recursos. Igualmente, que se fede, ya sube puede que sea complicado para la mayoría de mi equipo. pero eso lo deberían de medio ganar. Pero objetivamente hablando, no es algo relevante porque lo que tengo yo es que soy Rammus y con mi W voy a conseguir tanta cantidad de armadura que simplemente no van a poder atravesarme. Así que estoy bastante tranquilo al respecto. Aparte, la fiela va fedeada. Yo voy técnicamente fedeado y mi botlane no va mal y mi medio tampoco va mal. Así que realmente no hay ninguna preocupación real. La preocupación real es que el equipo no aproveche sus daños y perdamos. Así que eso. Voy para abajo. El 2 contra 1 lo deberíamos de ganar. De hecho, el 2 contra 3 lo deberíamos de ganar por puro tema de de ultimates. Esta, esta... No me pueden. Ya no me aguantan. Tengo ya tanto daño que ya se ganó. Porque la R, aunque no lo parezca, da mucho daño en total. No sé cuánto daño es el total de esto, pero son 30 de daño cada segundo por no sé cuántos segundos. O sea que es muchísimo daño en área. Si estás mucho rato en mitad de la pelea es mucho daño. Y si junto con eso consigues... Bueno, da igual. Que es mucho daño. Sin más, no me aguantan. Estamos súper bien ya. Tengo la plaquita. Me gustaría pillar esto ya porque con el Kimotanke... Tiro la Q, Kimotanke y básicamente pillo a todo el mundo. Cosas malas de tener Kimotanke. No tanqueas tanto. Digo, no tanqueas. No metes tanto. Para eso pillas capa de fuego solar. Pero... Bueno, te hacen la idea creo yo. Bueno, mitad de vida y no he hecho nada. 3, 2, 1... Bueno. Y ya está. Y nada, sin más. Creo que... No, no, no. Realmente no hay mucha explicación de la situación. Simplemente Rammus. Bueno, es que me está preguntando... No debería pillarme esto. Debería pillarme armadura y un ping. Es que me va a salir más rentable. Me está diciendo la Fiora que porque autoloqueé porque le dieron una normal y viní y loqué. Pero no es como que viní y loqué sino que puse me dejan jungla por favor, no sé qué. Y lo que pasa es que se bugueó y no me aparecía el chat y como no me aparecía el chat pues simplemente fue como loquear. No me queda otra. No puedo leer a mis compañeros de equipo. Y bueno, cague. Bueno, por lo menos a la Fiora no le importó. Así que eso. Hola. ¿Cuándo? Hola. Buen AmumuXDDDDDDD. Bueno, buen Rammus también vale. Bueno, eso. Que doble kill. Realmente ya estamos llegando el punto en el que el personaje carga solo. No hay que hacer más. Es como... No es como que yo tengo mucho daño sino que simplemente la gente se mete tanto daño a sí misma que mueren. De hecho, no meto nada en autoataques. Meto 20 más, 66, que es poquísimo. Así que... Bueno. Voy bien en todo el resto de recursos. Así que... Bien, a su manera. Voy a pegarle. No, quizás no debería haberlo hecho. Sí, esto fue un poco troll. Poing. Pensé que me lo tanqueé un poquito más. Uy, hola. Ja, no tiene serra así que me voy. Cachín. Ok, me voy a curar en la jungla y luego ya veremos qué hago. Podría tirar Kimo tanques solo por el tema del slow. Pero es que no, 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 es que no hace falta. No hace falta, realmente. Uno. Ahí estamos. Let's go. Let's fucking go. Cuarto. Y chao. Hacer el red en esta posición no está arriesgado porque puede venir el Lucien y matarme. Hola, Mumu. Morí. Ahí. No me esperaba la Mumu, la verdad. Os voy a ser 100% sincero. Me esperaba el Lucien. También me esperaba que la Vin se moviera, pero bueno, mala mía. Ha sido horrible, mía. Ha sido muy mala mía. Podría haberlo jugado de mil veces más. Igual estoy, no estoy en una ranked como para no hacer movimientos gritties. En una ranked no habría hecho eso tampoco. Pero bueno, no me importa mucho, la verdad. Estamos full jajas. Lo que pasó, pasó entre tú y yo. Lo que pasó, pasó entre tú y yo. No me peguen más, por favor. ¡No! Era, era, era penta, zorra. Voy a poner pentakill en el título. Pon pentakill en el título, Conrado. Si no pones pentakill, te echo. No, pero a mí eso no era una penta, no sé qué. Me importa una pija. He hecho una penta, me la robaron. Lo que pasó, pasó entre tú y yo. Voy yendo. El señor de la noche. Joder, macho. Pobrecito, la mumu. Flasheas o te mueves. Es que no, es que te vas a morir igual. Lo siento, bro. O no. Sí que tienen ganas de matarme los hijos de perra, hay que admitirlo. Si me hago este campamento me giro contra el Yasuo y lo mato. Así, así os lo digo, con dos huevos. Hola. Y ya. Le voy a tirar al Geraldo. A ver, debería ser muchas cosas, hay que admitirlo. Y estoy jugando muy pasivo, pero lo que pasa es que no pasa nada. Hola. No, no me baja. No me baja. No me baja. No me baja. Ya está. No baja. No puede bajarme. No le da. No le da. Así es simple. No les da para bajarme. Tanqueo demasiado. No es que yo meta mucho daño, es que simplemente no me meten daño y el daño que me meten lo devuelvo. Así que simplemente no pueden hacer nada. Tengo 452 de armadura en el minuto 17. Y bueno, eso. No. Vamos. Y no sabes que vamos a matarlo. No sabes que vamos a matar a este. que vamos a matar a este. No. Te salvo. Bueno. Llega a hacer eso medio segundo antes y los matamos a todos. Pero bueno, está bien. Bueno, y eso, gente. En plan, la partida se ganó. Tengo 530 y pico de AD y meto mucho daño mágico por culpa de mi W y ya está. Simplemente me puedo meter a donde quiera y hacer un poco lo que me salga de la polla. Así que. El señor de la noche. Ni siquiera tengo la vuelta enfocada a daño. Acabo de matar a 2 en un 2 contra 5 y ni siquiera tengo la vuelta enfocada a daño. Si tuviera la vuelta enfocada a daño, los mato a todos ahí. Lo siento, bro. Lo siento. Malacuea. Elegiste un mal momento para elegir nacer. Un lucky. Podríamos darle la penta o podríamos hacer exactamente lo mismo que nada, que agarre, no, 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 no va a agarrar la penta hasta entonces. Bueno, igual Yasuo está volviendo. Ojalá agarre la penta a la Fiora, loco. La Fiora no ha hecho nada. A la BIN que le jodan. A la BIN sí que flasheaba y se la robaba. Pero eso es perra. No. Aquí más la cueva. Aquí más la cueva. Mal. La gente se muere sola. Ay, sin más Nah, ya está hecho el game Nah, es como... Ya, ya está Me voy para base Hagamos... Base Baron acabamos No voy a smitearlo Si me lo roban, mala cueva Si me lo roban, mejor incluso Así está más entretenido Vale ¿Por qué este lag? Me da escudo Es así de simple Me da el escudo Cuando estoy a muy poco de vida Salta el escudo Y eso hace que me muera Que evita, evita que me muera Y ahora cuando pille el otro escudo Saltan los dos escudos Y mi escudo hace ¡Pium! Y ganas A quien pille, mueve ¡Oh, man! ¡Man! Le pegó el buff El debuff Saltó el efecto, culián No importa nada No importa nada No importa nada Ten la penta ¡Let's go! Pon pentakill en el título, Conrado No me importa de quién sea Tú pon pentakill, desgraciado Hay que hacer click ¡Hala! Era doble penta Era doble penta Pero Me tocó con un retraso Vale Yo qué sé A un orfiola Se hizo una penta aquí Todo muy lindo Hubiera sido doble penta Pero así en la vida A veces ganas Y a veces pierdes Y nada He sido top daño Porque un personaje tanque Puede meter lo suficiente Para algún chotear un carry Nos vemos Nos moláis Suscríbanse a mi canal Este tipo de cosas Chao